Bueno, espero que esta partida salga bien. Quiero jugar tranquilo, chile. Mi primera partida es miradito. Y bueno, espero comer bien. Bueno, este... No sé que no sé jugar. No sé dónde cae, la verdad. ¿Qué puede ser? ¿Bien? No tenemos alguien propio. No tenemos pique, la verdad. A ver, ¿cómo puede...? Ah, ¿cuánta gente viene? Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. A ver... ¿Cuántos son? Cuatro, más o menos. A ver, una... una P90. Uy, comienzo, la verdad. ¿Te imaginas que si me buguee? Cuando siento, la verdad. No me cae frío. No me cae frío. No me cae frío. Tengo que papilar. No, no. Tengo que tener cuidado. Tengo que tirar el bicho, eso sí. Bueno, vamos a necesitar y matarlo. a ver cómo... Bueno, aunque me siento medio rato la verdad Nada, buena Estuvo bien No, está bien Me refiero a la escopeta, sinceramente, para corte Ahorita me tengo bien una Hay que estar bien brindando para una buena partida A ver Estuvo bien Bueno, divertirse, más corto, no importa Bueno, voy a estar como media hora como huevón Caminando Casi siempre, casi nunca me pillo gente Bueno, es que en las partidas siempre son algunas partidas No pillo a esa gente Ay, hay uno No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Esto le puedo... No me lo llevo, ahora con una mina Yo creo tengo mina No, no A ver Si entera Bueno, sería llevármelo para que nadie lo tenga Hay bueno, hay otro Sí, es que por aquí no está pasando ni zampita Pero es que... Es que está en otro lado. Aquí está en otro lado, ¿no? Lo que está en otro lado. Ha sido muy sano y medio coso. Cuando te agujes. Bueno, espero que la grabadora no sé cómo se esté grabando. Que no se escuche doble. El audio. Cago con esto. Le pongo una mina o no. Aquí está. Bien. La sartén para cubrirse. La parte de dentro. Creo que se me hizo ver algo. No. 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 No me pillo nada. Ni por el trabajo. Ni por el trabajo. No. 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 ¿Cómo se llama esas cajadas? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Quiero ser gente Mira como voy buscando gente ¿Puedo decir algo? No, como voy voy ¿Cómo voy buscando gente? ¿Qué onda? ¿En serio? ¿Me dirá como voy buscando gente? ¡Eh! Muy Muy buen truco Voy a ir cogiendo con el arbusto Siempre funciona Aunque la verdad Quiero ¿Cuántas paredes tenía este? Bueno ¿Tiene mira por cuatro? ¿Cuántas? Creo que tengo para comprar Voy a comprar una mira por cuatro y... Voy a comprar una mira por cuatro y... Me matando rápido Nada Pero... Tre... Tienes una. Tienes una. Tienes una idea Tienes una. Pillar gente y está diferente. No hay que subir a la puerta. A la puerta. ¿Qué pasó? No. 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 Esto iba corriendo la marina de Freddy. Pero eso no cuenta como buena aquí. Ay, no. No, no cuenta. Bueno. Este. Ay, 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 ay. ¡Llevada! Sí, San Peter. ¡San Peter! ¡San Peter de la crema! ¡Ah! ¡Lechuga! ¡San Peter! ¡San Peter! y ahora si podrían ahora si bueno en el tema de loot bueno aquí no tengo buena cantidad y no hay nada aunque la verdad a mi no me sirven mucho las cosas de ya me quemo la granada bueno te sirven para escapar y huir yo no la suelo ahí viene y 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 hay rosquete y viene rosquete y 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